Ministerio de Educación Amados amigos, muy buenos días. Les saluda Pedro Alarcón y vamos a dar inicio a nuestra asistencia técnica que tiene como título Coordinación para la Implementación del Servicio Educativo Hospitalario 2021. El día de hoy tenemos como objetivo recoger los avances alcanzados por cada región focalizada para la implementación del servicio hospitalario y dar inicio a la prestación del servicio en el mes de julio y el año en curso generando compromisos para la atención de estudiantes hospitalizados y en tratamiento ambulatorio de la educación básica. Nos acompaña el equipo del ARIGESE y el desarrollo del día de hoy va a trabajarse del siguiente modo. Vamos a tener un primer bloque de contenidos donde vamos a desarrollar lo que es el servicio hospitalario en la modalidad a distancia y el proceso de implementación del servicio hospitalario por región. Luego de ello vamos a entrar a un bloque de preguntas y respuestas. Así que les pedimos a todos los participantes desde el inicio del desarrollo de los contenidos puedan ir dejando sus consultas, comentarios a través del chat de nuestra plataforma para que podamos recogerlo y a la hora de entrar a este bloque responder sus consultas. Asimismo, a todos los participantes que hasta el momento se han conectado, les pedimos por favor visibilizar en el chat el registro de asistencia que es de carácter obligatorio que nos permite a nosotros conocer la cobertura del desarrollo de esta actividad. En ese sentido, dicho ello, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa y para ello nos acompaña Lili Terefogli, coordinadora del servicio hospitalario quien nos va a desarrollar, bueno, nos va a dar la palabra de bienvenida y desarrollar el tema, los temas presentados. Muy bien, Lili, te damos la palabra. ¿Cómo están? Buenos días a todos los directores, directoras, jefas y especialistas de las direcciones regionales de educación y de las unidades educativas locales. Les agradezco mucho por este espacio. Era importante poder continuar con nuestras mesas de trabajo para poder ver nuestros avances del proceso de implementación del servicio educativo hospitalario. Como ustedes saben, la pedagogía hospitalaria es una modalidad educativa nueva que tiene pocos años de verse creado en el Ministerio de Educación y por lo tanto es importante poder dar este acompañamiento y este seguimiento para garantizar que se logre implementar y poder iniciar en el mes de julio como ya ha sido previsto. Por lo tanto, voy a compartir la presentación para que ustedes puedan conocer un poco más este servicio. Si bien ya hemos tenido otros espacios, hemos tenido la asistencia técnica que fue organizada por la unidad de planificación y presupuesto del Ministerio de Educación, donde también pudimos compartir lo que es el servicio educativo hospitalario para poder difundir y sensibilizar y resolver algunas dudas. Es importante tener este espacio de manera más específica porque hubo muchas consultas. Me parece que es importante también porque el año pasado hemos tenido algunas mesas de manera individual con Cajamarca, con Junín, con Lambayeque, con La Libertad, con San Martín, pero es importante, como les digo, volver a tener estas mesas para poder ir viendo cómo vamos en los avances del cronograma. Entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces el objetivo de este espacio es poder justamente absorber todas las dudas, consultas que ustedes tengan sobre el proceso de implementación de esta intervención pedagógica, sobre todo desde el proceso de la creación del expediente de implementación, la suscripción del convenio con el sector salud, la elaboración de este informe técnico. Es muy importante poder absorber todas las dudas que ustedes tengan en esta etapa, no que es la más importante, porque en esta etapa vamos a poder crear, vamos a poder emitir la resolución de implementación y solicitar la creación del código de registro. Entonces, en este espacio vamos a tener la presentación general de lo que es el servicio educativo hospitalario, vamos a presentar cuál es la estrategia de implementación a distancia, vamos a ver la ruta de implementación, vamos a hacer una pausa para poder absolver todas las preguntas que ustedes tengan y una rueda también de preguntas y acuerdos, sostenibles para continuar. Entonces, quería iniciar la presentación en el marco de los documentos normativos y nuestros documentos a nivel internacional y nacional que sustenta la implementación de este servicio. Como ustedes saben, tenemos nuestro proyecto educativo nacional del 2030, que justamente nos habla de que la educación es una educación para todos, pensado a lo largo de la vida, que es una educación que justamente promueve el desarrollo integral de la persona, promueve su bienestar, nos habla justamente de poder pensar ya en formar una ciudadanía, que la escuela tiene que formar una ciudadanía, pensando en el bien común, en el desarrollo sostenible, y justamente hablamos ahí del bien común de la empatía, de pensar en ciudadanos que se articulen democráticamente, igualitariamente e inclusivamente. De esta manera, la Agenda Mundial del UNESCO también, en el año 2015 hasta el 2030, tiene como objetivo justamente garantizar lo que es la educación inclusiva, y habla justamente de brindar una educación de calidad y equitativa, promoviendo aprendizajes para todos, sobre todo la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad o exclusión. También tenemos la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación y su reglamento, y entre otras normativas propias del sector, justamente ya incluyen el servicio educativo hospitalario y sustentan la necesidad de implementarlo. La Constitución Política del Perú y la Ley General de Educación, tanto en su artículo 17 como en el artículo 2, nos mencionan que el Estado tiene que garantizar por derecho el acceso a la educación de toda la población, no sin importar cuáles sean sus condiciones o su situación, tenemos que lograr hacer que la educación llegue hasta donde lo necesita el estudiante. Un poco aquí compartirles la información estadística, hay 165.000 estudiantes que en promedio ven interrumpida su escolaridad, como ustedes lo están viendo en la pantalla, esto se da por razones de salud o porque en algunos casos están con tratamientos ambulantes en su hogar y mientras que están recuperándose o mientras están haciendo sus tratamientos, no pueden continuar asistiendo a la escuela. Luego también encontramos que hay 127.000 estudiantes que se han retirado de los tres niveles de la educación básica regular. Esta data no recoge esta data no recoge los estudiantes de la educación especial ni de la básica alternativa, solamente de los niveles de la básica regular y de este recojo del censo escolar del año 2018 encontramos que hay 6.000 estudiantes que han manifestado que la causa de su retiro ha sido porque se encuentran llevando una enfermedad. Esta data de los 165.000 estudiantes es del Ministerio de Salud que no se ha podido alcanzar. Entonces, como vemos, hay una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, son estudiantes que en muchos casos están matriculados a la educación básica, en otros no, y que por estar hospitalizados o con tratamiento ambulatorio no están asistiendo a su escuela, no están accediendo con ningún servicio a su derecho a la educación. De esta manera se evidencia esta necesidad y, Pedro, no sé si tú me quieres ayudar compartiendo el video. Sí, ahora compartimos, danos unos minutos. Para que puedan escuchar el video, estimados directores, les vamos a compartir el video para que ustedes puedan conocer el servicio hospitalario. Los docentes que me ayudaron allá en el hospital me enseñaron matemática, arte, comunicación, en todas las áreas que tenía acá. Traían con un carrito móvil donde traían los libros, las tablas, todo para hacer. Un día hicimos arte para decorar el día del TACNA. Feliz al ver que yo, aún estaba en el hospital, podía yo aprender. La comunicación con la profesora docente de hospitalaria ha sido buena, ha sido muy cordial, ya que la profesora se preocupaba bastante. Venía a Interdiario a ver los trabajos y el adelanto que yo tenía con los niños y ella desenvolvía todo con Manuel en el hospital. Con esta experiencia que hemos tenido ha sido fabulosa para el niño, en el cual Manuel no ha perdido el ritmo de enseñanza de los alumnos que estaban en el colegio y el que estaba hospitalizado. A nosotros como pediatras y como equipo de pediatría nos parece muy interesante esta experiencia. Tenemos niños que se entusiasman tanto con estas aulitas que ellos mismos vienen y tocan la puerta desde las 7 de la mañana queriendo entrar para hacer su actividad educativa. Hay muchos de ellos que necesitan estar por muchos días o estancias prolongadas y entonces es parte también digamos de su terapia emocional. Yo estoy segurísima que todos los colegas a nivel nacional van a estar muy contentos de la implementación de esta reglamentación y que se lleve en forma regular porque indudablemente que si es así se van a beneficiar todos nuestros niños durante sus estancias hospitalarias. Ministerio de Educación Gobierno del Perú Voy a seguir compartiendo la presentación. Entonces como Pedro lo mostró a través del video queríamos mostrarle rápidamente cómo ya ha venido funcionando el servicio. Este modelo de servicio a partir de su marco normativo específico cuenta con el modelo de servicio que ha sido aprobado a través de la resolución ministerial 241. Desde el año 2017 se iniciaron con los pilotos en las regiones de Tacna y de Arequipa. Posterior a ello se sumaron ICA y ya en el 2020 se continuó con la implementación con las regiones de Lima, Metropolitana, de Tacna, perdón, de Lima, de Loreto y de Cusco. Como ustedes ven en la pantalla no hemos tenido este crecimiento con seis regiones más en el año 2020 desde el año 2017 que poco a poco hemos ido implementando de manera progresiva el servicio. Ya en el año 2021 se han sumado seis regiones más que son Cajamarca, Conil, La Libertad, La Mayeca, San Martín y Ocayali y justamente buscamos para el 2024 poder tener presencia a nivel nacional. Ese es el ámbito de intervención y esa es nuestra meta, tener al menos un CEO en cada región. Y bueno, como yo les mencionaba, el servicio educativo hospitalario tiene un marco normativo específico como ustedes ven se ha ido construyendo desde el año 2017 a partir de la creación del modelo pero en el año 2018 a través de legislativos se aprobó la ley 3772 a diferencia de otras intervenciones esta cuenta con una ley y por lo tanto su reglamentación que fue designada al sector educación para su elaboración y esta se trabajó de manera conjunta con los otros ministerios sobre todo con el Ministerio de Salud y fue aprobada con el decreto supremo 003-2020. También encuentran el documento normativo las disposiciones para la implementación y organización y funcionamiento del CEO que fue aprobada a través de la resolución viceministral 154 y en conjunto todas estas normativas justamente regulan y orientan el proceso de organización de funcionamiento y de implementación del servicio educativo hospitalario. Importante que ustedes lo conozcan nosotros ya lo hemos podido compartir con los especialistas responsables desde cada instancia de gestión educativa centralizada y bueno este servicio como les mencionaba y muchos de ustedes ya lo conocen otros no justamente está dirigido a atender a todos los estudiantes de la educación básica de todas las modalidades que se encuentren hospitalizados o atravesando tratamientos ambulatorios. El objetivo de este servicio es poder contribuir al bienestar al desarrollo integral del estudiante es decir no solamente aseguramos la continuidad educativa dando atención desarrollando actividades pedagógicas con los estudiantes proyectos educativos sesiones de aprendizajes sino también dando este soporte y esta contención emocional hay un acompañamiento socio efectivo porque justamente buscamos que este estudiante pueda estar fortalecido a nivel de su autoestima de su resiliencia pueda desarrollar esta resiliencia para acompañarlo en afrontar y en recuperarse en afrontar esta enfermedad en superarla poder recuperarse y de esta manera poder reincorporarse lo más pronto posible a su institución educativa además que este servicio no solamente acompaña al estudiante sino también a la familia que necesita mucha información y educación acerca de cómo acompañar y apoyar a su hijo para que enfrente la enfermedad y también articula con la institución educativa donde está matriculado el estudiante articula con el director con el docente para poder absorber las dudas que tengan ellos cuando el estudiante se la incorpora pero también para poder darle alcances sobre el progreso que ha tenido durante el tiempo que ha estado fuera de la escuela hay un trabajo articulado como ustedes ven en la pantalla voy a pasar rápidamente porque lo importante es que ustedes bueno ya muchos de ustedes lo han ido conociendo porque yo ya les he alcanzado esta presentación anteriormente pero es importante poder volver a presentárselas por si había alguna duda alguna consulta aquí les quiero presentar justamente los componentes del modelo de servicio educativo hospitalario este servicio se basa en un componente que es el pedagógico el de gestión y el de soporte en el componente pedagógico justamente desarrollamos todo lo que es la planificación curricular la evaluación de aprendizajes la evaluación formativa como está propuesta por nuestro currículo nacional también tenemos una parte en la que hablamos de la tutoría y la orientación educativa cómo dar este acompañamiento socio-efectivo cómo están configurados los espacios de aprendizaje cuáles son estos espacios el aula hasta la cama el aula hasta la despegue el aula multifuncional en la parte de gestión justamente hablamos también de la articulación intersectorial e interinstitucional porque este modelo se ha fortalecido justamente de poder mirar hacia afuera y mirar desde las organizaciones desde la empresa privada desde la municipalidad desde el ministerio de salud desde otros sectores cómo también pueden apoyar y fortalecer la implementación del servicio también hablamos de que es un espacio formativo justamente para poder desarrollar las prácticas pre-profesionales de los estudiantes que están formándose en las carreras como educación y también de psicología y bueno y en soporte hablamos también del recurso humano y monitoreo justamente por quién está conformado el equipo interdisciplinario la fase de contratación de estos equipos las modalidades en las que puede ser contratado hablamos de un espacio de formación en pedagogía hospitalaria las medidas de bioseguridad que es muy importante tenerlas en este espacio conocer justamente los protocolos de seguridad de cada establecimiento de salud que no son iguales y por la expertise y la experiencia del hospital de las patologías que atiende es importante conocerlo entonces como ustedes verán es muy importante para este servicio la identificación y el registro de la población objetivo para luego poder justamente brindar la atención a través de los PEP que son los planes educativos personalizados estos recogen la caracterización del estudiante paciente a partir de la evaluación diagnóstica y la evaluación psicopedagógica que desarrolla el psicólogo y el docente del equipo interdisciplinario del CEP justamente todo este plan educativo personalizado junto con el informe de progreso del estudiante paciente es entregado es enviado a la institución educativa para que el docente de la escuela pueda hacer la convalidación de incorporar estas calificaciones o estas descripciones conocer sobre estas descripciones que les informa el equipo interdisciplinario del CEO para su registro de evaluación o en todo caso para el CIE y de esta manera que el estudiante se reincorpore pero ya con un progreso a nivel de aprendizajes todo el proceso de aprendizaje está enmarcado en el currículo nacional de educación básica y en las normas propias del sector este servicio justamente funciona de la mano y trabaja articuladamente con el sector salud como ustedes ven hay un un convenio suscrito entre la dirección regional de educación la agencia regional de educación con las direzas y a su vez hay una contratación por parte del equipo interdisciplinario del servicio cativo hospitalario por la unidad de gestión local por las unidades ejecutoras que justamente están encargadas de la implementación de este servicio pero esta implementación de este equipo interdisciplinario también trabaja de la mano y orienta y articularmente con las instituciones educativas o los programas educativos y estas a su vez con las familias que son quienes informan sobre los estudiantes sobre la situación como ven en la pantalla también hay un espacio de articulación con la sociedad civil ahí trabajamos de la mano con la sociedad civil con las instituciones con los médicos los terapistas las enfermeras hay todo un trabajo articulado en la organización y funcionamiento vemos que este equipo SEO está conformado por un coordinador educativo un personal docente y un psicólogo el presupuesto que ha sido transferido a sus regiones para iniciar justamente con la prestación en el mes de julio es para contratar a un coordinador a un docente y a un psicólogo el voluntario se va a sumar como bien lo dices de manera voluntaria al equipo para poder dar soporte y apoyo en la atención educativa hay materiales y recursos también se ha alcanzado un presupuesto justamente para poder adquirir el material de bioseguridad y otros materiales que más adelante se los voy a mostrar tenemos los espacios de aprendizaje ahí hablamos del aula sala cama que es el espacio que se desarrolla dentro de la habitación de los estudiantes el aula multifuncional que es el espacio que nos cede el establecimiento de salud el espacio en físico y para poder conformar una aulita en donde los estudiantes van a poder trasladarse los estudiantes que con permiso del médico pueden trasladarse a tener su atención educativa y tenemos el aula sala de espera que es el aula que se monta es este escenario pedagógico que se monta en el área donde los estudiantes están esperando para poder recibir su tratamiento ambulatorio también tenemos el aula hogar pero este es el aula que se desarrolla dentro del domicilio del estudiante paciente no hablamos que este equipo también hace a su vez el trabajo itinerante y se desplaza hasta el aula hogar para poder atender al estudiante que necesita recibir ahí su atención educativa y hablamos de la asistencia técnica desde un trabajo articulado desde la VGS desde la educación con las direcciones regionales de educación y estas a su vez con las unidades ejecutoras por ejemplo para capacitar en pedagogía hospitalaria ya la VGS ha lanzado un curso virtual en pedagogía hospitalaria para poder capacitar como un espacio para poder fortalecer las capacidades pero también hay espacios que pueden ser desarrollados desde las unidades ejecutoras para que en efecto Cascada pueda ir capacitando también y difundiendo sobre este servicio con los directores de las instituciones educativas también va a haber un espacio de formación por parte de los establecimientos de salud para los equipos interdisciplinarios del CEO los voluntarios para capacitar justamente en lo que es el taller de bioseguridad los cuidados que debemos tener para cuando entramos a determinadas salas o espacios o pabellones tenemos que tener algunos cuidados que esta información nos la da el sector salud este servicio también cuenta con aliados estratégicos hemos suscrito convenios interinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil las mismas que ustedes también en la pantalla desde el año pasado para poder iniciar para que nos puedan apoyar en el proceso de reclutamiento de voluntarios que quieran apoyarnos en la prestación del servicio son un soporte para el equipo interdisciplinario ellos apoyan en la atención de los estudiantes pacientes y con esto podemos tener mayor cobertura ¿cuál es nuestra estrategia de implementación a distancia? como ustedes verán igual que las otras intervenciones pedagógicas del ministerio de educación y de otros sectores el servicio educativo hospitalario también en el marco de la situación del estado de emergencia sanitaria ha tenido que adaptarse a una atención a distancia y esta estrategia consiste en poder trabajar lo que ya está alcanzado y está a disposición por Aprendo en Casa tanto por la plataforma por los medios de radio y televisión pero lo que hace este equipo interdisciplinario del CEO es la revisión justamente de lo que ya está a disposición de la plataforma para poder realizar los ajustes razonables o las adecuaciones las adaptaciones pedagógicas de este material a través de los planes educativos personalizados y justamente poder brindar la atención educativa de manera pertinente flexible y adaptada a las necesidades de nuestros estudiantes pacientes hay un acompañamiento virtual de manera telefónica y también los medios remotos y a su vez este equipo tiene el seguimiento y el soporte por la red de fortalecimiento del CEO esta red está conformada por todos los equipos interdisciplinarios de las seis bueno y ahora doce regiones que implementan el servicio que constantemente están siendo monitoreados y teniendo la asistencia por parte del equipo de la coordinación del CEO de la IGES pero también desde la unidad ejecutoria y desde las desde las UGEL con el especialista responsable para poder ir resolviendo sus dudas en la implementación del servicio en esta red también compartimos los equipos pueden compartir sobre sus programaciones sus proyectos educativos intercambiar proyectos educativos que les hayan servido para la atención educativa entonces como ustedes verán hay todo un trabajo ya a disposición desde el año pues hemos iniciado este kit de herramientas que se les entrega estos instrumentos para el monitoreo han sido actualizados y se les va a entregar también en el proceso de inducción es muy importante que ustedes sepan que lo más lo más prioritario en este servicio ahora es poder identificar a la población en objetivo para eso nosotros este mes vamos a poder entregarles el enlace que ya va a estar dentro de la landing page del CEO la página web del CEO donde ustedes van a poder registrar a los estudiantes pacientes vamos a poder compartir este enlace con las familias con los directores de las escuelas para que puedan registrar a los estudiantes que están en esta situación es importante también que ustedes sepan que estamos trabajando para que justamente el CIGI incorpore un campo adicional y puedan también los directorios por ese medio registrar cuando uno de sus estudiantes está hospitalizado o llevan un tratamiento ambulatorio de esta manera nosotros vamos a poder identificar que estudiantes ya están llevando el CEO y que estudiantes no están contando con el servicio educativo hospitalario también estamos trabajando en un sistema de administración de la información y seguimiento de los aprendizajes que le hemos llamado el Saisa ya hemos pasado la fase de análisis actualmente se encuentra en desarrollo estamos trabajando en la mano con TIC y con DITE esto estará ya para lanzamiento en el mes de agosto vamos a capacitarlos a todos los especialistas que ustedes directores designen desde sus ungeles para poder empezar el registro en este sistema pero a partir todavía del mes de agosto por lo tanto ahora les pedimos este registro a través de la página web y de los enlaces que le vamos a estar enviando desde la FGS pero es muy importante aquí también que ustedes puedan desde sus UGEL los directores promover estos espacios de información a todos los directores de sus escuelas para que puedan informar los directores sobre las familias que les han alcanzado esta información y también importante enviar oficios al establecimiento de salud focalizado de su región para que ellos también les informen sobre las situaciones que están hospitalizados eso es lo más importante que ustedes tienen que conocer porque con esta información vamos a saber cuál es el total de estudiantes que vamos a atender en la región cuántos son por ejemplo del hospital focalizado y cuántos están en sus casas con tratamiento ambulatorio y con este número es que también vamos a poder ver la dimensión y la capacidad que tiene el equipo básico que ustedes van a contratar para poder atender y cuántos voluntarios vamos a necesitar para poder llegar a la meta ¿no? Lo ideal sería poder atender a todo el número de estudiantes que estén en esta situación en la región y que ustedes nos hayan podido reportar por eso este proceso de identificación es el más importante luego de esto el equipo va a elaborar los PEP como les mencioné y va a brindar la atención educativa de manera ya lo hemos alcanzado la asistencia técnica desarrollada por la unidad de planificación y presupuesto sobre todo cuánto es el monto que se ha asignado que ya está en la norma técnica número 43 pero es importante que ustedes sepan el personal está conformado por un coordinador que se encarga también de las funciones administrativas y de gestión del servicio por un especialista pedagógico y un psicólogo y los recursos materiales que vamos a que vamos a brindar que ustedes van a ustedes van a adquirir desde sus regiones es este kit de material fungible de escritorio para el trabajo del estudiante y del equipo interdisciplinario del SEO también es un presupuesto para el servicio de fotocopiado para poder imprimir y llevar justamente estas fichas a los establecimientos de salud que es que es ser focalizado para el trabajo de los estudiantes que necesiten de esta manera trabajar con fichas impresas porque recordemos que no todos los establecimientos de salud no todos los estudiantes van a tener las condiciones para poder llegar de manera remota también el kit de bioseguridad para que podamos también resguardar la seguridad del coordinador cuando se traslade para llevar este material impreso únicamente para llevar el material impreso porque todavía no vamos a brindar la atención presencial así que les pedimos que los equipos interdisciplinarios no vayan de manera presencial sino que la atención es netamente remota este trabajo presencial todavía vamos a ver si se puede desarrollar pero todos según las exposiciones que emite el gobierno entonces aquí ya lleva la ruta de implementación es importante que ustedes conozcan que parte por el diagnóstico de la región como yo les mencionaba es importante recoger esta información estadística del establecimiento de salud a nivel también de todos sus hospitales a nivel de la dirección que pueda compartir porque este es el sustento que vamos a incluir dentro del informe técnico que está a cargo de la unidad ejecutora como ya les había mencionado la unidad ejecutora le hago este informe en este informe se sustenta la necesidad que tiene la región para implementar este servicio por eso es importante que en este sustento hay información estadística y este informe técnico anexa el convenio ya suscrito entre la DRE y la DREZA por eso es importante avanzar en este pasito que hasta el momento justamente en el seguimiento que hemos dado a las seis regiones ninguna todavía ha suscrito el convenio con la DREZA entonces es importante y les pedimos directores todo su apoyo para poder avanzar en este proceso de esta manera este informe ya se ha enviado a la DGC para la opinión favorable de nuestra parte hacemos la revisión nos ponemos en contacto con los especialistas responsables es importante aquí que se levanten las observaciones de verlas y si no hay esas observaciones se continúa con el proceso y se emite ya la resolución directorial de implementación del servicio a la región para posteriormente poder solicitar a la unidad estadística del ministerio que nos pueda crear el código de registro el mismo que va a figurar y va a ser publicado en escane todo esto es importante para poder sostener a futuro la implementación el funcionamiento del servicio una vez que esté implementado para que sea sostenible y pueda seguir funcionando los siguientes años por eso es muy importante tener este código de registro es similar al código modular que tienen las instituciones educativas por lo tanto es importante tenerlo además mencionarles también que con estos códigos de registros para el año 2022 desde la DGC ya articuladamente estábamos viendo de dotar de materiales educativos de equipos tecnológicos como son tablets laptops proyectores entonces es importante por eso que ustedes ya cuenten con su código de registro pero para ello es importante todo este proceso toda esta rutita aquí les mencionamos la ruta sobre todo la más importante para poder arrancar que es el convenio y es enviar este informe técnico ya a la DGS para la revisión por parte nuestra de la coordinación les pedimos por favor que puedan avanzar tienen todo nuestro apoyo para la construcción de este informe este convenio nosotras ya hemos podido remitirles también está como parte del anexo de la norma técnica la propuesta de convenio y la propuesta de informe técnico hemos trabajado en estas propuestas estandarizadas ya que las seis regiones que han venido implementando el año pasado les ha servido muchísimo nosotros lo hemos alcanzado pero también claro ustedes tienen que revisarlo entendemos que lo tienen que adaptar y ajustar de acuerdo a las características propias de cada entorno de cada región entonces ahí les pedimos que puedan ya ir avanzando en este proceso esta es la propuesta de informe que le hemos alcanzado para que ustedes puedan ver los puntos importantes que se necesitan abordar también le hemos alcanzado el convenio entonces sabemos de muchas que ya han trabajado en su propuesta algunas que ya se la han alcanzado ya se la han enviado a la direza otras que todavía no entonces por favor les pedimos ahí el apoyo del director para que podamos empujar esto y esto pueda salir adelante sabemos que estamos en un contexto muy complicado porque es el COVID sabemos que los establecimientos de salud las que ya están los directores de los hospitales tienen ahorita la prioridad que es poder atender la emergencia sanitaria pero es importante también nuestro empujoncito para que puedan dentro del marco de las posibilidades también suscribir este convenio porque también es importante justamente dar atención educativa a los estudiantes que están en esta situación son muchos los estudiantes que están atravesando enfermedades oncológicas que llevan sus quimioterapias enfermedades que están con enfermedades respiratorias enfermedades no solamente enfermedades y patologías sino también muchas adolescentes ya tenemos un alto porcentaje de adolescentes que son madres que están llevando embarazos complicados y que por esa razón no pueden continuar asistiendo a su escuela pero no deberían dejar de llevar atención educativa ellos deberían seguir logrando aprendizajes y también estudiantes que por un tema de accidentes de tránsito u otras razones terminan llevando tratamientos como por ejemplo con quemaduras que son de muy largo periodo seis meses ocho meses de recuperación y ellos no tienen que quedarse fuera del sistema educativo no tienen que repetir su año escolar más bien tienen que poder continuar estudiando porque esto es una fortaleza para su recuperación y es una fortaleza para que también pague un plus de educación básica entonces aquí está el convenio también la propuesta del convenio felicitamos y les agradecemos porque sabemos que muchos han podido ya tener su propuesta pero también les pedimos que ya la compartan y que ya sea suscrita firmada por ambos está ya el cronograma que enviamos a través de oficio múltiple a todas las regiones más o menos fueron los plazos que establecimos ya esperando en abril poder contar con la emisión del código de registro nosotras en estas reuniones que tuvimos en el mes de octubre de noviembre de diciembre con las regiones se llegó a estos acuerdos que iba a haber la revisión del expediente implementación por parte de la IGES en el mes de enero sin embargo a la fecha no ha podido ser posible entendemos que hay muchas muchas más demandas muchas más intervenciones que atender en el ministerio yo lo entiendo lo comprendo todo el equipo lo comprende entonces se pudo modificar este cronograma tenemos seis cronogramas distintos porque con la especialista responsable de cada región se hizo la adaptación del cronograma según las prioridades también de la región y se ha llevado a cabo estas fechas estos hitos para que ustedes lo conozcan directores se ha llevado al acuerdo de que para el mes de abril ya vamos a tener la resolución de implementación para el mes de abril se está esperando para finales de abril inicios de mayo ya poder contar con el código de registro y para el mes de mayo poder contar con la relación de estudiantes pacientes de su región que van a ser atendidos por el CEO dado que se espera que en mayo haya ya la transferencia del presupuesto ustedes ya tienen este presupuesto asignado dentro de la ley del presupuesto 2021 y dentro de la norma técnica justamente que ha sido aprobada por la unidad de planeación del presupuesto así que de todas maneras ustedes ya tienen este presupuesto asignado esperamos que tengan la apertura del mes de mayo para poder iniciar con la convocatoria CAS y poder ya contar en el mes de junio con los con los equipos interdisciplinarios para poder arrancar desde el mes de julio si queremos iniciar desde el mes de julio con la prestación es importante tener en cuenta que desde mayo tenemos que hacer la convocatoria CAS si no no vamos a iniciar en julio vamos a terminar iniciando en octubre y todo el esfuerzo va a ser en vano porque este servicio se va a terminar prestando solo para dos meses o un mes que no sería lo más adecuado lo importante sería poder iniciar en julio para poder tener seis meses de atención educativa y ya desde el mes de marzo entonces estos son los hitos importantes por eso es tan importante que ustedes nos ayuden empujando este convenio entonces nosotros les vamos a compartir también estos hitos quedamos atentas estas son las especialistas no responsables por cada de las regiones que conformamos la coordinación del equipo interdisciplinario Luis Carvajal está a cargo de la libertad la mayeque Rosalía Quinto Callal y San Martín y Milagros Villena Cajamarca Junín ellos ya han venido contactándose con los especialistas responsables de cada región han venido revisando también las propuestas de convenio las propuestas de informes que ustedes han venido ya redactando han venido dando la asistencia para recabar también han compartido la información estadística que el MINSA nos pudo alcanzar entonces le damos a su disposición este es el correo del servicio educativo hospitalario edu hospitalario arroba minado.co.p y este es el whatsapp también hemos conformado ya un grupo en whatsapp con los especialistas responsables así que que nosotras quedamos atentas a todas sus consultas dudas también que nos puedan manifestar cuáles cuáles son los 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 nudos críticos ¿no? ¿qué está afectando para que ustedes nos puedan pasar del uno y dos al tres cuáles son este cuáles son estas problemáticas que nosotros podríamos intervenir para poder apoyarlos muchísimas gracias muchas gracias Lili desde la hora del servicio hospitalario del ministerio de educación efectivamente vamos entonces a entrar al bloque de preguntas y respuestas no sin antes recordarle a todos los momentos somos 22 personas le pedimos por favor a los los registros de asistencia también nos invitamos a realizar sus consultas a través del chat para ello vamos a dar unos 10 minutos para que ustedes puedan realizar sus consultas a través del chat de nuestra plataforma y poder entrar a este bloque de preguntas y respuestas le pedimos a todos los participantes en relación a los comentarios a los contenidos que se han desarrollado expresar sus comentarios desarrollarlo a la hora que entremos al bloque de respuestas en ese sentido siendo las 9 y 53 estamos dejando el registro de asistencia y también vamos a esperar unos minutos hasta las 10 y 3 para poder recibir sus consultas y entrar al bloque de respuestas de forma correspondiente así mismo tengan en cuenta que en unos minutos también estaremos pasando la encuesta de satisfacción que nos va a permitir adquirir a los materiales muy bien siendo las 9 y 53 a las 10 y 3 estamos retomando para poder entrar al bloque de preguntas y respuestas correspondientes retornamos estimados amigos vamos entonces a retomar nuestro bloque de preguntas y respuestas para ello nos acompaña nuevamente Lili Terefogli ordenadora del servicio hospitalario estimada Lili te damos la palabra si me gusto poder recoger todas sus sus dudas sus consultas y vemos que hay una pregunta que nos han hecho sobre sobre cómo es el 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 proceso que contiene el expediente y específicamente quién lo elabora entonces como como les comentábamos el expediente de implementación lo elabora la unidad ejecutora que es el informe técnico que contiene el expediente lo voy a proyectar para que puedan ver es la pantalla justo aquí le presentamos contiene el informe técnico y el convenio suscrito entre la DRE y la DELS esta es la ruta de implementación que contiene este expediente de implementación contiene el informe técnico como lo están viendo en la pantalla y el convenio esto ¿no? estas dos cosas quien hace el informe técnico demanda la unidad ejecutora y quien suscribe el convenio quien se acercara de esta parte del proceso de suscripción del convenio la DRE porque la DRE tiene que ponerse en contacto con la DELS y suscribe el convenio director de la DRE con el director de la DELS el informe técnico la unidad ejecutora lo envía a la DRE la DRE adjunta a este informe el convenio ¿no? por eso dice la DRE con su vida el expediente de implementación y lo envía a la coordinación del CEO del MINE nosotras vamos a recibirlo lo vamos a revisar si hay alguna duda consulta nos ponemos en contacto con ustedes si no será opinión favorable y se devuelve el expediente de implementación este es el convenio ¿no? el informe eso sería no sé si Pedro creo que esa es la única pregunta que tuvimos ¿no? sobre el expediente de implementación muy bien entonces con ello estimados participantes de no haber otra pregunta estaríamos llegando ya al final de nuestra asistencia técnica les pedimos por favor a todos los participantes no sé si hay alguna pregunta más si no con ello estaríamos ya cerrando nuestra asistencia técnica muy bien muy bien entonces estimada Lili estimados amigos participantes de las regiones hoy convocadas muchas gracias por su participación muchas gracias al equipo de la DGSE al equipo del Ministerio de Educación que nos acompaña y a las regiones que hoy se han participado en esta reunión de coordinación muchas gracias a todos por favor visibilizar en el chat de nuestra plataforma la encuesta que ustedes van a poder acceder a los PPTs al PPT que hoy día se ha presentado tengan en cuenta que en él también se encuentran los directorios para que ustedes fueran coordinar con los equipos directamente les damos entonces los materiales a través de la encuesta de satisfacción vamos a dejar unos 5 minutos para que puedan ustedes culminar con esta encuesta de satisfacción que es de carácter obligatorio y con nosotros será hasta una nueva oportunidad muchas gracias a todos a cuidarnos mucho hasta pronto Ministerio de Educación Gobierno del Perú